Sentimiento total, garantía y clase, orquesta original, super super, de los hermanos Belonendi. ¡Oye, oye, oye! ¡Grabando para Tania Producciones! ¡Para qué más! La espinita de tu amor se clavó en mi corazón. ¡Chicas! La espinita de tu amor se clavó en mi corazón. Desde el día que te vi, no puedo vivir sin ti. ¡Plechas de mi corazón! ¡Muchachita de mi amor! Desde el día que te vi, no puedo vivir sin ti. ¡Plechas de mi corazón! ¡Muchachita de mi amor! ¡Muchachita de mi corazón! 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 ¡Muchachita de mi ¿Dónde están las chicas sufridas? ¡Vamos, Lili Gómez! La espinita de tu amor se cagó en mi corazón ¡Uepa, uepa! La espinita de tu amor se cagó en mi corazón Desde el día en que te vi, no puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón, muchachita de mi amor Desde el día en que te vi, no puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón, muchachita de mi amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se siente, se siente, te gusta, te gusta, lo baila, lo goza ¡Súper auténtico! Amorcito, te quiero más Cada día te quiero más Si escuchándome tú estás Ven, contéstame, por favor Arriba la manita, las mujeres, arriba, arriba ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Chofanita Guaita, los engreídos Emelie y Anel Jorge por Barranca Jorge Salinas, Goye Espinosa por Elamor Chocolea, chocolea, chocolea mamacita Muévete, 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 muévete No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares ¡Constante más de a los millones! Que me levante la mano mi gente querida, mi gente sufrida ¡Arriba! Ritmo y sabor O digital Superauténtico